¿Cómo que has petado? ¿Es que has sido víctima de un asentado terrorista? Por favor, quiero decir que los médicos han visto que ya no podía vivir más, o sea que finalmente ha muerto. Me alegra que haya hecho caso a lo que los médicos le han dicho. ¿Por qué por fin nos hemos quitado de encima, señor Bumby? Si le puedo preguntar, señor Worthing, ¿quién es esta personita a quien mi sobrino coge de la mano de una manera que me parece totalmente inapropiada? Esta señorita es Cecily Cárdenas, a quien soy psicóloga. Estoy comprometido a casarme con Cecily, tía Augusta. Perdona, el señor Montrigt y yo estamos comprometidos, Lady Cárdenas. Y de general, con la disposición del aire en esta región, que hace que los compromisos de patrimonio suponen concreto es la primera estadística del país. Pero, por favor, permítame hacerle una pregunta, señor Worthing. La señorita de Cárdenas está relacionada con alguna estación de Londres también. Me gustaría tener esta información. Hasta allí no sabía que podía haber familias o personas, cuyo origen no llega de una estación de tren. La señorita Cárdenas es nieta del señor Tomás Cárdenas, con residencia en el número 149 de Belgrade, Esquad, London, en Helva Spa, Tóquil, condado de Surrey, y en Esporra, al norte, el condado de Fitch. Eso no suena nada mal. Tres domicilios siempre inspiran confianza. Daniela, voy a saber que tengo todos los papeles de la señorita Cárdenas que acreditan su autismo, comunión, confirmación y certificado de las vacunas. ¡Qué vida tan entretenida para una chica tan joven! ¡Cuéntale en esta vez al chat, pero no perdamos ni un minuto! Y como formalidad de menos importancia, hay de preguntarle si la señorita Cárdenas tiene algún tipo de fortuna. Unas 130.000 libras. Te tengo un buen día, Lady Cárdenas. Un momento, señor Borth, 130.000 libras. Un momento, señor Borth, 130.000 libras.